A Óscar le están robando sus cartas del buzón. ¿Qué puede hacer? Dentro vídeo. Soy Luis de Cámaras Espías y hoy os quiero hablar del problema que sufre Óscar. Vive en un edificio y le están desapareciendo todas las cartas que le echa el cartero a su buzón. Quiere averiguar quién es y para ello nos ha contactado para saber si puede poner algún tipo de cámara espía dentro de su buzón o en algún otro lugar para saber quién le roba las cartas. Para ello, a ver, tienes varias opciones. Una de las opciones es colocar dentro de tu buzón una cámara enfocando hacia el exterior de tal forma que la lente enfoque a la persona que está echando o que está tocando el buzón. Cosa complicada, muy complicada, porque al final si la lente es una lente que tiene que salir por algún agujero o por algún lugar pues nada, la sacas por la ranura de lo que es la tapa del buzón al final se va a ver la lente y eso es inviable, no puede ser. Otra opción es, los buzones suelen tener unos agujeritos en la parte inferior igual colocar algún tipo de lente ahí que bien enfocada pueda estar mirando al exterior pero hay que tener en cuenta el tema de la batería. Las lentes suelen tener una batería muy limitada de pocas horas hay una que tenemos una minicámara de 10 horas de autonomía que podría ser, habría que encajarla muy bien, pegarla muy bien pero claro, después hay que recargarla, se podría recargar con un powerbank con un banco de batería y puede ser una idea, pero te dará 10 horas de autonomía ¿Más opciones? La opción ideal es colocar una cámara en el exterior enfocando hacia los buzones. ¿Qué puedes hacer aquí? Normalmente son buzones comunitarios y lo que os aconseja es que en una reunión de vecinos, de propietarios, se exponga este problema se exponga que Oscar vaya a la reunión y que diga mira, me están robando las cartas de mi buzón y quiero saber quién es porque esto no puede ser. Entonces, puede pedir que ponga algún tipo de sistema de vigilancia en los buzones porque quizás sea posible que a algún otro vecino también le esté ocurriendo lo mismo y bueno, pues es un pago que tendrán que hacer en la instalación y luego puesta en marcha de todo, pero bueno, es a considerar, es una opción porque colocar una cámara espía en el exterior, tú, sin que se vea, con suficiente autonomía no, eso es muy difícil y no te lo aconsejo. Más opciones que puedes llevar a cabo es hablar con el cartero. Esta es gratuita y creo que se debería empezar por ahí. Se habla con el cartero, se le comenta qué es lo que está ocurriendo y que por favor que tus cartas, las cartas de Oscar, que toque el timbre o que trate de dejarlas en otro buzón o habla con un vecino para que se las eche a otro buzón de alguna forma para que, bueno, la persona que vaya a mirar tus cartas, pues que no las tenga. Esa es una opción gratuita que le puedes dar vueltas, aunque no vas a saber quién es, pero por lo menos que no te esté robando la correspondencia. Ya te digo, respecto a cámaras espías es complicado, pero sí que tienes esa mini cámara que te pongo aquí en enlace por si quieres echar un vistazo y quieres ver cómo es. No sé si te podría ayudar, Oscar. Espero que sí. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale me gusta y suscríbete a la campanita que nos ayudará a hacer más vídeos como este. Gracias, hasta luego. Entra en nuestra web www.camaras-medioespías.com y disfruta de todas las ventajas de comprar en una tienda especializada en productos de espionaje.